El peligro le gana en la disputa a Perleche, el duelo se lo ganó. ¡Epa! Penal, 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 penal. Penal sanciona a Lozano que estaba allí, nada más a un pasito, señores. Cayó a los pisos un jugador de Alianza Lima, Polo Zabac. Lo terminaron tocando dentro del área y el árbitro dijo, ¡Penal! Estuvo cerca el Ceba Lozano, ahí vemos ahí la repetición. Sí, hay un contacto. De Castro, sí. Un penal innecesario realmente, que pudo evitar Alianza Atlético de Suyana. Y estaba muy cerca los demás. Sí, sí. Termina viendo el contacto. Por el contacto obviamente cae Zabac y es penal para Alianza Lima. En 35 minutos, en este primer tiempo del partido. Bueno. Obviamente como todo se revisa, también esta acción la están revisando, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, está en revisión. O se ratifica la sanción o lo máximo que puede pasar es decirle a Sebastián Lozano que vaya a verla. Si es que quedan más dudas que certezas. Así es, es una invitación, es una invitación al árbitro. Bien. Ahí está. Sí. Se ratificó en su decisión Lozano. Creía que a Barcos no se la quita nadie, ¿no? Y Lozano le hacía el gesto, obviamente, ¿no? Que el contacto era en el muslo. O sea, según lo que se pudo interpretar, le decía a Alvaro, yo la vi, estuve ahí.